Cancillería en acción. La canciller Yanaina Tehuani Menkomo destacó a Panamá como articulador político y facilitador del diálogo regional durante la reunión ministerial extraordinaria preparatoria a la 28ª cumbre iberoamericana. En el Encuentro Nacional de Mujeres Líderes Erradicando la Violencia Política, la ministra de Relaciones Exteriores formuló un llamado a una participación más igualitaria e inclusiva para las mujeres. Esta semana se recibió del gobierno de Japón una donación para el Ministerio de Salud de 30 unidades de transporte sanitario para las diferentes regiones del país. La Cancillería presentó la iniciativa Plataforma Iberoamericana para la promoción de la cooperación descentralizada Sur-Sur a representante de los municipios de Panamá, Antón Chitré, Las Tablas, San Miguelito y David. Iberoamericana